Antena Noticias Mi nombre es Ángel Figueroa y yo vengo encargado por Socios en Salud, que es la organización que está dando la asistencia técnica para este taller. Básicamente el objetivo es justamente promover que los actores de la región, por ejemplo está el Ministerio de Educación, está representante de municipalidades provinciales, distritales, está el Ministerio de Trabajo, además del Ministerio de Salud, que es excelente rector en el tema, coordinen acciones para luchar contra la enfermedad. Ese es el gran objetivo, nadie es ajeno a esta problemática y por lo tanto todos podemos poner un poco de nuestra parte, algo de esfuerzo, para luchar contra la TV en la región. Son menos de 500 casos en la región, pero nuevamente como mencionaba, el tema es que la tasa de incidencia de estos 500 casos, estamos hablando de 150 por cada 100.000 habitantes, es una tasa muy alta, comparativamente, proporcionalmente es muy elevado, muy elevado. Entonces hay un trabajo que realizar porque realmente los casos de TV se concentran en la provincia de Tacna, en la ciudad de Tacna, entonces el trabajo parte por acá, por los que estamos en el área urbana, de difundir esto, el tema de prevención, de promoción de estilos de vida saludables, de prevención de la enfermedad y luego también de que el paciente que ha sido detectado no abandone el tratamiento. Es fundamental esto.